Este fue el instante en que el I-96-300 ingresó al espacio aéreo cubano. Minutos después, la aeronave realizó un sobrevuelo en el Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana, práctica internacional de la aviación civil, para expresar saludos y bienvenidas. Tras la nueva maniobra de aproximación, el descenso. Otra tradición aeronáutica, el arco de agua, congratuló la llegada. El viaje de regreso desde Moscú, de poco más de 12 horas, con escala técnica realizada en Gander, Canadá. Se le hicieron mucho trabajo, sobre todo estructurales, y quedó en muy buenas condiciones. La salida de Moscú fue un poco complicada, porque había condiciones de engenamiento fuerte, mucho hielo sobre la superficie, lo que provocó que va a ser deshielo del avión completo. Ahora tiene que pasar ciertos controles propios que requiere nuestra autoridad aeronáutica, y posteriormente a esto, pues ya se incorporaría a la explotación. Tuvimos la oportunidad de ir a la fábrica, tuvimos la oportunidad de hacer el vuelo de prueba con la tripulación rusa, y el avión voló muy bien. El I-96 para mí debe ser la aeronave insignia de Cubana Aviación, y consideramos que es un avión muy bueno. El mantenimiento también modificó áreas para el servicio y atención a viajeros. Se le hizo todos los trabajos en los interiores, quedando un confort para satisfacer nuestros pasajeros. El entretenimiento hacia los pasajeros que es muy importante, la aeronave está lista una vez más para surcar los cielos del mundo. La llegada del I-96-300, semanas después del regreso de uno de los TU-204, igualmente con atención aeronáutica en talleres de Rusia. Aeronaves que marcan un paso más en la recuperación de la flota de cubana de aviación. Proyectos que concretan la negociación y encuentros de trabajo en comisiones intergubernamentales y reuniones al más alto nivel entre dirigentes de Cuba y de Rusia. El que U-204 desde su llegada no ha confrontado ningún tipo de dificultad, está volando muy bien, muy estable, y de hecho ya comenzó con la ruta que va a ser en correspondencia con nuestro plan. Los colores de la patria por los cielos del planeta con transportaciones en línea con el desarrollo económico y social de la nación. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.